Prácticamente desde nuestro origen, los humanos, hemos sentido la necesidad de tratar con cierto respeto a nuestros fallecidos. Eso lo sabemos gracias a la aparición en el registro arqueológico prehistórico de enterramientos, lo cual refleja por un lado las prácticas funerarias en la antigüedad, pero también la evolución, el surgimiento de cierta conciencia acerca de la vida, de la muerte, algo relacionado con nuestro pensamiento simbólico y con las creencias o mitos que podíamos tener hace miles de años. Aunque posiblemente al principio creíamos que tan solo los homo sapiens, los humanos modernos, habíamos enterrado a nuestros muertos, en las últimas décadas hemos encontrado abundante evidencia de que el cuidado a nuestros fallecidos empezó mucho antes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de la freistoria, como ya sabéis. Hoy vamos a tratar un tema que no es necesariamente paleontológico, pero sí que tiene mucho impacto en la paleontología humana, sobre todo cuando nos refiramos a los enterramientos más antiguos. Como ya os he adelantado, en realidad no fueron los humanos modernos los primeros en tener cuidado, en mostrar respeto hacia los fallecidos de nuestras familias o nuestros grupos o nuestras tribus, sino que en el pasado encontramos en otras especies de nuestro propio linaje ciertas prácticas funerarias. También es verdad que conforme nos vayamos más atrás en el tiempo, lo que se han propuesto como prácticas funerarias pueden llegar a estar en entrevicho o ser una hipótesis que se baraja, habiendo también hipótesis alternativas. Y ese, como ya sabéis, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, el registro puede ser más fragmentario, y lo que sabemos acerca de aquellas sociedades o aquellos grupos necesita de mayor evidencia. Una de las primeras propuestas acerca de este manejo o cuidado de los fallecidos se ha encontrado en los yacimientos donde ha aparecido Omona Levi en Rising Star en Sudáfrica, y tiene una cronología de hace entre 230.000 años y 250.000 años. Estaríamos, por lo tanto, en el Pleistoceno medio, esta época tan convulsa para la paleontología humana, pero que también es tan interesante. Y es que en este sistema de cuevas de Rising Star apareció una acumulación de cuerpos de esta especie nueva de Omona Levi, que de por sí ya es una especie muy interesante porque tiene caracteres tanto modernos como arcaicos, y algunos de los autores de este estudio y de la gente que estudia este yacimiento han propuesto que podía ser un lugar en el que deliberadamente llevaban los cadáveres de los fallecidos de su grupo. Esto unido a otras propuestas como que marcas hayan sido los primeros grabados realizados en las paredes de esta cueva, hace que todo se esté mirando con lupa y que estas hipótesis que se están planteando sean puestas en el punto de mira y sean revisadas de una manera muy escrupulosa. Más o menos también es de esta misma edad del Pleistoceno medio de hace unos 350.000 años la acumulación de cuerpos de perenneandertales que se encuentra en la Sima de los Huesos en la Sierra de Atapuerca. La gran acumulación de multitud de individuos de este grupo de perenneandertales, de lo que tradicionalmente llamábamos Homo Heidevergensis, unido al hallazgo de un bifaz en cuarcita no usado y perfecto que se ha interpretado como una especie de ofrenda, llevó a los investigadores a proponer que estaríamos ante posiblemente uno de los primeros enterramientos colectivos de la historia. Posiblemente este grupo de neandertales llevaban allí a sus fallecidos para ponerlos a salvo de las inclemencias o de las fieras que podían alimentarse de su carne. Y al añadir esta especie de ofrenda, este bifaz perfecto al que apodaron Excalibur, ofrece un granito más de arena para esta hipótesis de uno de los primeros enterramientos colectivos de la historia o de la prehistoria. Cuando llegamos a hablar de los neandertales, ahí los enterramientos ya son plenamente reconocidos. En yacimientos como Shanidar en Irak o la Chapelle aux Sons en Francia, se han encontrado esqueletos perfectamente conservados, incluso en posiciones que sugieren que fueron enterrados deliberadamente, que habían sido cuidadosamente dispuestos dentro de fosas excavadas para contener sus cuerpos. En el caso de Shanidar, como ya hemos hablado en algún que otro vídeo, la presencia también de polen llevó a los investigadores a proponer que posiblemente se habían podido depositar flores en este enterramiento, lo cual añade una capa más de pensamiento simbólico, de conciencia, de respeto a los muertos, de una posible creencia en el más allá, quién sabe. Pero más allá de evidencias florales y de ajuares más o menos simbólicos, los enterramientos neandertales están muy bien constatados. Su unión con el hecho de que sean una especie hermana nuestra que ya mostraban un pensamiento simbólico, que ya empezaban a realizar arte, que usaban pigmentos. Esto hace pensar que posiblemente ya tenían una conciencia, posiblemente del más allá, o algunas razones muy fuertes para tratar con semejante respeto y cariño a sus fallecidos. Pero llegamos por fin a hablar de humanos modernos, vamos a hablar de Homo Sapiens. En África encontramos uno de los enterramientos de humanos modernos más antiguos que se conocen, en concreto en el yacimiento de Panga Ya Saidi, en Kenia. Con una antigüedad de alrededor de 78.000 años, es uno de los entierros intencionados más antiguos de nuestra propia especie. Y se trata de un niño que fue depositado con mucho cuidado, con mucho mimo, como si estuvieran prácticamente acostándolo para dormir, cuidadosamente colocado dentro de una fosa excavada para contenerlo. Y conforme avanzamos hacia el Paleolítico Superior, los enterramientos empiezan a ser más frecuentes. Por ejemplo, en Shungir, en Rusia, un adulto y dos adolescentes fueron enterrados con un abundante ajuar que incluía cuentas de marfil, lanzas, que algunos investigadores incluso han empezado a sugerir que podría llevarles a cierta diferenciación social. Algo que vemos ya después en el Neolítico y en la Edad de los Metales, que empieza a ser muy marcado el hecho de que haya enterramientos con más ajuar que otros, puede que ya empezara en este momento. Desde luego con el cambio al Neolítico, la sedentarización, la creación de los primeros poblados y ciudades, llevó también a un cambio en la manera de tratar a los muertos. Los enterramientos pasaron a estar más organizados, incluso llegaron a construirse las primeras necrópolis, los primeros verdaderos cementerios. En algunos lugares, como en Catalhoyuk, en Turquía, los cuerpos de los fallecidos eran enterrados en la propia casa, manteniendo un vínculo con los muertos. Y eso es algo que también ocurría en algunos lugares de la península ibérica. Algunas sociedades de la Edad de los Metales también tenían esta práctica. También a partir del Neolítico empieza a proliferar la práctica del megalitismo, la construcción de las primeras construcciones de piedra, muchas de las cuales estaban asociadas a ritos funerarios, por ejemplo, los dólmenes. Cámaras funerarias construidas con estos ortostatos de piedra, donde se depositaban los fallecidos de un poblado de manera colectiva y que era reutilizado con el paso del tiempo. Ya en la Edad de los Metales, en muchos de estos enterramientos colectivos se observa que eran tumbas, que eran necrópolis, visitadas frecuentemente, donde iba la gente a depositar ofrendas y no solo para enterrar a alguien que había fallecido recientemente, y que por lo tanto tenían un fuerte vínculo con sus muertos. En la Edad de los Metales, conforme se marcó más a diferencia de clases sociales en estos poblados y ciudades, también empezaron a producirse diferenciaciones de enterramientos, manteniéndose por un lado enterramientos colectivos, pero también habiendo tumbas diferenciadas. Por ejemplo, la tumba de Barna en Bulgaria de hace 6.500 años es una tumba diferenciada, no un enterramiento colectivo y ya hay un ajuar abundante. Y por supuesto, en la Península Ibérica también tenemos a partir de entonces ejemplos muy claros, como la Dama de Baza, encontrada en un sepulcro íbero. Pero bueno, sobre la Dama de Baza ya hablamos en otro vídeo, así que para todo este tema tenéis muchos más vídeos que consultar. Lo que es importante es que desde prácticamente nuestro origen, desde que empezamos a tener un pensamiento mínimamente simbólico, parece que empezamos a tratar a nuestros fallecidos con cierto respeto, con cierto cariño y que no íbamos a dejarlos consumirse en la naturaleza sin más. Si os interesan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando, así que recordad, lo primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. También os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os invitamos, os aconsejamos que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.